En este video voy a explicarte cómo dormir mejor, por qué te interesa esto, por qué deberías aprender a dormir mejor y por qué debería importarte para crecer tu negocio. Primero de nada quiero que entiendas la siguiente metáfora, imagínate que tú eres un Ferrari que hace que el negocio avance, tú o tu negocio eres un Ferrari es lo mismo, imaginémonos que estamos andando con ese Ferrari y ese Ferrari se queda sin gasolina. Hay dos opciones, la mayoría de las personas harían algo lógico que es simplemente frenar, cargar gasolina y luego seguir con el Ferrari conduciendo. Lo que hacen algunas personas es decir, no, con tal de no frenar el Ferrari lo que voy a hacer es simplemente enfocarme en que no pare, que no pare el Ferrari, sí, o sea, con tal de que el Ferrari no pare voy a seguir empujando. Y eso es una metáfora para representar lo que muchas personas hacen o cómo se ve el esfuerzo en su negocio. Muchas personas tienen este Ferrari que es su cuerpo o su negocio, cualquiera de las dos, y en vez de parar a descansar para recuperarse y rendir de la mejor forma, lo que hacen es simplemente seguir, seguir, seguir avanzando y realmente no llegan a ningún lado. Así que simplemente si esto te interesa, esto me ha ayudado a mí a pasar de un puntaje de rendimiento de sueño de 50, 55 o máximo 60 hasta el 75 de sueño, ¿no? Justamente yo tengo este anillo que es el Aura Ring, que es un anillo especializado en trackear y medir el sueño y justamente pasó a aumentar como 20 puntos mi sueño con estos 9 consejos que voy a compartirte. Entonces el primer consejo es justamente el hecho de ir a dormir y levantarte exactamente a la misma hora todos los días y esto también incluso los fines de semana. Y esto en mi caso se ve así, de 10 de la noche a 7 de la mañana yo estoy durmiendo y eso es religioso. Incluso sábados y domingos justamente esto hace que mi cuerpo tenga un horario estandarizado de sueño. Nosotros tenemos algo interno en nuestro cuerpo que se llama el ritmo circadiano. Y ese ritmo circadiano es un reloj interno de nuestro cuerpo que dictamina cuándo tenemos que empezar a cegrear melatonina, que es la hormona del sueño, o en otras palabras, cuándo nos tiene que empezar a dar sueño y cuándo tenemos que empezar a estar más alertas y a levantarnos. Entonces, si tú estás cambiando constantemente el horario en el cual te vas a dormir y el horario en el cual te despiertas, tu cuerpo tiene este reloj interno mezclado. Y para que lo entiendas bien, quiero explicártelo de la siguiente forma. Es como cuando viajas y tienes el famoso jet lag. El jet lag se deriva de justamente las personas que cambian ese reloj de sueño, que están acostumbradas a irse a dormir a una cierta hora y libertarse a una cierta hora. Y si cambias todos los días, una, dos o tres horas, la hora en la cual te vas a dormir, entonces estás jodiendo a tu cuerpo, al igual que como jet lag. Obviamente no en ese extremo, pero es un efecto similar. Entonces, en mi caso es de 10 a 7, pero en tu caso puede ser de 11 a 8 o de 11 a 6. Lo que yo recomiendo es que generalmente sean 7 o 9 horas, porque lo que yo he visto según investigaciones es que tenemos ciclos de sueños de una hora y media. Esto varía un poco dependiendo de cada persona, pero lo peor que puedes hacer es levantarte en medio de un ciclo de sueños. Es como, no sé si alguna vez has tomado una siesta, y cuando la siesta es muy corta, te levantas y estás súper refrescada o refrescada. Pero cuando la siesta es demasiado larga y te levantas, entonces estás súper dormido, dormida, y realmente no puedes seguir adelante con el día. Esto es porque probablemente te pasaste de lo que era la fase liviana del sueño, entraste en la fase profunda del sueño y por ahí la alarma te levantó en el medio. Es como cuando algunos días te levantas con más energía y otro con menos energía. Por ahí la alarma te levantó en una fase tardía del ciclo de sueño, no en una fase profunda. El segundo consejo es tomar de 5 a 15 minutos de sol apenas levantarte. Entonces, ¿por qué esto es importante? Justamente es importante porque nosotros tenemos unos receptores en nuestro cuerpo, en nuestra vista, en todas partes, sí, de nuestra piel, que justamente son receptivos a la luz en general, ¿no? Y en especial la luz solar. Porque la luz justamente tiene algo que se mide su intensidad en lo que se llaman LUX, L-U-X. Y la luz solar es de las luces que justamente más intensidades tienen. Justamente si tú mides los LUX o la cantidad e intensidad de una luz de tu celular o, por ejemplo, de tu casa, por más que parezca encandilarte, realmente suele ser como unos 500 LUX, 200 LUX, dependiendo de la intensidad. Pero la luz solar, incluso en un día soleado, puede ser de un mínimo de 10.000 LUX. Entonces, lo que yo hago es apenas me levanto, tomo 5 a 15 minutos de sol para justamente recibir esa señal en mi cuerpo de que ya es de día, de que es hora de levantarme y de que dentro de 16 horas ya es hora de empezar a segregar melatonina y dormir de nuevo. Entonces, eso es un poco lo que quieres decirle a tu cuerpo. Ya es hora de levantarme, ya es hora de justamente empezar mi rutina y empezar mi reloj. Entonces, hay dos reguladores de ese reloj interno que tenemos. Uno es la luz y otro es justamente el horario, ¿sí? Y también lo que tengo es una lámpara aquí al lado de mi escritorio, que es una lámpara que simula la luz solar porque si bien no paso de 5 a 15 minutos en la mañana tomando sol mientras medito o hago lo que sea, de hecho debes intentar hacerlo, puede ser mientras meditas o haces journaling o planificas tu mañana o lo que sea mientras haces otra actividad, debes tratar de exponer la mayor cantidad de piel posible. Yo estoy aquí en Medellín, entonces realmente hace como calor y se puede salir sin camiseta al balcón sin ningún problema. Entonces, eso es un poco lo que te puedo decir en ese sentido, ¿no? Y realmente esos son los dos reguladores principales del sueño y los que más te van a ayudar a dormir mejor. Pero hay otro tercer regulador que es el tema de la temperatura y ahí va mi tercer consejo. Y es tomar una ducha de agua helada apenas levantarte. Esto tiene dos beneficios principales. El primero es todos los beneficios de salud, de justamente, como estamos viendo, levantarte, porque lo que pasa es que cuando tomas una ducha de agua fría te despiertas y de vuelta, ¿no? Es como que pasa algo dentro de tu cuerpo que no sé muy bien con exactitud, porque no soy un científico, pero lo he escuchado en un podcast por ahí del Dr. Huberman, que explica muchas de estas cosas de cómo optimizar el sueño. Y básicamente, pásalo tu cuerpo que te despierta más y mejora luego que duermas en la noche, ¿no? Y el hecho de tomar una ducha de agua fría en la mañana hace que de alguna forma tu cuerpo, el día siguiente, se levante incluso un poco más temprano a esa hora en la cual tomaste la ducha de agua fría. O sea, como que va regulando o marcando tu hora en la cual te despiertas, ¿no? Entonces, ese también es otro consejo que puedo darte. Luego de eso, también es importante que hay otro beneficio, ¿no? Que es el beneficio de lo que es la fortaleza mental o disciplina que construyes. Cuando todos los días tienes que levantarte y hacer esto que no te encanta, no te gusta del todo, pero que igualmente lo tienes que hacer, que es el hecho de tomar esta ducha de agua helada. Entonces, consejo número 4 es tomar una ducha de agua caliente antes de ir a dormir. Una o dos horas antes de ir a dormir. Idealmente, si tienes un sauna, es mucho mejor. Entonces, ¿por qué es importante esto, no? Porque justamente cuando tomas una ducha de agua caliente, lo que haces es bajar o reducir tu temperatura corporal. Ahora me vas a decir, Marcos, ¿cómo que reducir la temperatura corporal? Sí, reducir la temperatura corporal. Porque lo que va a pasar es que el cuerpo va a entrar en homeostasis y va a regular el calor externo con una baja de temperatura. Entonces, esto es algo que va a suceder en tu cuerpo y que justamente lo que va a pasar es que esta homeostasis, que es el liberador interno que tiene tu cuerpo, que si afuera hace calor, entonces adentro hace frío. Y si afuera hace frío, tu cuerpo entonces se calienta. Es lo que tiene tu cuerpo para mantener su temperatura y su estado natural. Luego, el consejo número 5 es cenar unas 3 horas antes de ir a dormir. Es muy importante que cenes antes de eso, porque si cenas muy pegado a ir a dormir, entonces tu cuerpo va a estar en un proceso de digestión y no vas a dormir muy bien. ¿Sí? Entonces eso también es muy importante. Consejo número 6 es eliminar las pantallas de todos lados. Una hora, idealmente dos horas antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque justamente lo que tienes que hacer es, no solo las pantallas, sino todo tipo de luz. En especial, eliminarlas. Porque lo que pasa es que, así como vimos anteriormente que el cuerpo tiene receptores de luz para despertarse, esos mismos receptores de luz, si reciben luz de noche, van a inhibir la segregación de melatonina, porque el cuerpo va a pensar que es de día. Entonces, el ser humano es el único animal que fuerza el estirar su ciclo de sueño, salvo los animales que están en periodos de poca comida, que el cuerpo se queda despierto por sobrevivir. Pero realmente el ser humano es el único animal que, de forma artificial, aumenta lo que es el ciclo de su sueño, o estira ese ciclo de sueño. Porque imagínate lo siguiente, si no existieran las fiestas, si no existieran los celulares, si no existiera la luz artificial, ¿a qué hora te irías a dormir? De hecho, anteriormente las personas se dormían mucho más temprano, porque no existía nada que te mantenga despierto de noche, y de noche literalmente todo era oscuridad, entonces no había tampoco mucho que hacer. Bueno, en algún momento estaban las velas, y eso más o menos te mantenía despierto. Pero imagínate, si no hubieran ni siquiera velas, no te quedarías despierto. Sin fuego, sin ningún tipo de luz, tu cuerpo naturalmente se iría a dormir, y tú también porque estarías aburrido o aburrida. Entonces evita lo que es la exposición a luces para inhibir la segregación de melatonina, y no poder dormir de la forma correcta. Luego de eso, lo que tienes que hacer, consejo número 7, es si vas a utilizar luz de noche, en especial en esas últimas dos horas, utiliza lentes de luz azul que bloqueen el 98% de la luz azul. Y no solo eso, no solo es importante que bloquees la luz azul con estos lentes, yo recomiendo los Gunnar Amber, es una marca americana, y Amber es el modelo, los de 98%, los más naranjas de todos. Es importante también que te pongas estos a partir de las 6 pm, ¿sí? No en la mañana, porque en la mañana necesitas la luz azul y necesitas la luz de las pantallas para activarte y levantarte, pero volviendo a lo que estaba mencionando anteriormente, no solo utilices estos lentes para inhibir la luz azul, sino que reduce lo que es el brillo de las pantallas, porque no solo se trata del tipo de luz, sino de la intensidad de esa luz, ¿ok? Luego de eso, el siguiente consejo que puedo darte es justamente que trabajes en utilizar un journal o manual para dejar ir tus pensamientos antes de ir a dormir. Entonces, yo lo que recomiendo es tener un manual o algún tipo de cuaderno donde puedas pasar tus pensamientos antes de ir a dormir y descargarlos para estar tranquilo o tranquila antes de ir a dormir. Esto es algo que yo recomiendo muchísimo y que, de hecho, enseño a mis clientes del Mastermind a implementar y tener. Entonces, simplemente ten un manual a mano y en ese manual anota todas las cosas que te han pasado en tu día y simplemente anota, bueno, qué te preocupa, qué no te preocupa, qué te tiene gusteado, qué no te tiene gusteado y sobre eso poder reflexionar y descargar tus pensamientos. Es como sacarte una mochila de peso de encima y poder estar tranquilo o tranquila. Y luego el consejo número 9 es elimina la cafeína luego de las 12 del mediodía, idealmente como las 11 de la mañana 10. Y, de hecho, algo que te puede servir mucho es posponer la ingesta de cafeína en la mañana. No tomes café apenas te levantes, toma café al menos dos horas luego de levantarte. ¿Por qué? Porque si tomas café apenas levantarte, lo que va a pasar es que vas a estar chocando con lo que serían estos rastros de adenosina en tu cuerpo y lo que quieres es limpiar la adenosina que hay en tu cuerpo, limpiar naturalmente todo lo que quedó de cuando estás dormido y luego de eso, de que tu cuerpo lo limpió naturalmente, ya entrar en lo que es la parte de la cafeína. Ahora, ¿por qué no tomar café después de las 11, 12 del mediodía? En especial toda la tarde no tomar café. Porque la cafeína lo que hace es inhibir la segregación de melatonina. Lo que hace es como si fuera un tapón que inhibe que segreges melatonina. Y por eso lo que hace justamente es que no liberes todo eso que te hace darte sueño. Pero realmente es como un tapón. Entonces lo que pasa es que si tú tomas café tarde, la cafeína en tu cuerpo dura como unas 8 a 12 horas. No recuerdo muy bien cuánto es. Y lo que pasa es que luego eso hace que en la noche no duermas bien. Esto también es importante de por qué debes tomar el café más tarde. Porque si lo tomas también súper temprano, lo que pasa es que se va a acabar el efecto del café. Se va a quitar el tapón y va a explotar todo ese sueño que estabas acumulando. Y realmente va a hacer que tu rendimiento baje en la mitad del día o en la tarde. Y no quieres hacer eso, sino que quieres que baje ya en la noche cuando vas a dormir. Así que bueno, esos son un poco los consejos que puedo darte en este video. Espero que te hayan gustado, espero que te hayan servido. Si te gustó, simplemente suscríbete, activa la campanita. Y si te gustaría más consejos de optimización personal, optimización de tu negocio. Y de hecho, tienes un negocio de coaching, infoproductos o agencia. ¿Qué te gustaría escalar a 100 mil dólares al mes? Tócalo en la descripción para ver cómo podemos ayudarte a hacerlo.